Esta es una estrategia del Ministerio de Salud, desde el nivel central, donde se han redestinado recursos financieros para que todos los dispositivos de urgencia locales, o sea, a nivel de las diferentes comunas del país, puedan fortalecer su entrega de servicios. El anuncio era realizado el 16 de abril de 2021 por el Director Comunal de Salud de Villalegre, Juan Amigo, y daban cuenta de una estrategia del Ministerio de Salud definida como TTA y que justificaba los recursos excepcionales para el funcionamiento del SAR por la alerta sanitaria del momento, los que el Ministerio dejará de entregar este 31 de diciembre. La ausencia de esos fondos ponen en apuros al municipio villalegrino para mantener el servicio a las 24 horas, por lo que el alcalde de Villalegre indicó que estaba pidiendo a su homólogo de San Javier el reintegro de los recursos gastados en la atención de pacientes provenientes de su comuna. Es una solicitud formal que tiene que ser contestada frente al análisis, obviamente, del alcalde y del equipo de salud, pero también aclarar que frente a las declaraciones del alcalde y sobre toda manera sobre las imprecisiones de los dichos, queremos aclarar que el municipio de San Javier no está obligado a aportar estos recursos pensando en que los servicios de urgencia son de administración de cada municipio y por ende deben ser estos los que deben asumir el costo. Las eventuales medidas que podrían tomar desde Villalegre si no hay aportes de recursos es uno de los puntos que genera mayor controversia. Hay una ley de urgencia que facilita el acceso a cualquier ciudadano a los servicios de urgencia sin discriminación alguna, sobre todo la cual se expone por el lugar de residencia. Sabemos que también es una preocupación respecto a cómo se finanza, pero también tenemos que dejar claro que los servicios de urgencia son servicios que están disponibles para toda la comunidad. Polémica que deriva de la votación del presupuesto municipal de Villalegre con dos concejales que lo rechazaron. Tienen la posibilidad de poder concurrir a todos los servicios de urgencia de la región, tanto a nivel regional, al Hospital de Talca, a Linares, al Hospital de San Javier, así como los dispositivos de atención primaria de urgencia. Servicio de Urgencia Rural, el Aromo, pero también al Servicio de Urgencia Rural de Villalegre. Situación que está tratando de ser manejada de manera prudente, pero que permite establecer algunas dudas entre ellas. ¿Qué sucederá con el 32% de las atenciones correspondientes a San Javierinos si el SAR de Villalegre vuelve a su horario primitivo de 17 a 8 horas? Nosotros entendemos que el Servicio de Urgencia de Villalegre es un convenio que está suscrito con el Servicio de Salud de Unmable y que finanza su funcionamiento de 5 a 8 de la mañana. La decisión que ha tomado el Alcalde respecto al funcionamiento en horario hábil de 8 a 5 de la tarde es una decisión que ha tomado el municipio de Villalegre. Por ende, entendemos que ahí se genera este déficit y también entendemos que hoy, como Red de Salud, tenemos que estar disponibles a poder discutir, tanto con el Servicio, pero entre comunas, de cómo va a enfrentar esta demanda de urgencia que obviamente se agudiza en algunos periodos del año. Traspaso de recursos o financiamiento compartido que en principio se ve poco probable. Dentro de las aspiraciones que ha tenido esta Administración encabezada por el Alcalde Jorge Silva ha estado presente la necesidad de poder solicitar formalmente durante estos tiempos un servicio de urgencia primario para la Comuna de San Javier. Sabemos que hoy día el Ministerio está con la solicitud nuestra pensando que hoy día San Javier aspira a tener un servicio de urgencia rural en urbano, aspiramos a tener un servicio de urgencia rural en el sector de Nibibilo. El camino que ha tomado San Javier, independiente de esta situación puntual con Villalegre, es que San Javier va a aspirar a tener un servicio de urgencia primario propio de nuestra Comuna. Lo que tenemos a la fecha es una solicitud del Alcalde frente a una inquietud que él tiene respecto al funcionamiento del servicio de urgencia que él debe administrar. Obviamente se va a analizar, pero en estricto rigor debemos mencionar que no existe una deuda con el municipio de Villalegre respecto a las prestaciones que se realizan en el servicio de urgencia de esta Comuna. Repercusiones por un tenso Consejo Municipal de Villalegre y el presupuesto 2023, que increíblemente tiene ecos en la vecina comuna de San Javier.